Un niño y su abuela masacrados, los masacraron, los degollaron en ese apartamento de Madre Tierra. Un niño y una abuela degollado, masacrado en ese apartamento de Madre Tierra. Queremos justicia, queremos que los vecinos por padres de familia, madres, abuelas, hermanas, tíos, padres, representantes, padres honestos que salen a trabajar y los atracan y hasta los matan y esa maldad se queda impune. Queremos justicia, salgan de su casa, denos los apoyos, no se queden escondidos, no tengan miedo. Por eso que estamos cuando estamos, porque todos se callan, todos tienen miedo, nadie quiere hablar, nadie quiere salir, nadie los quiere apoyar. Apóyennos, porque si tienen hijos también les va a doler. Hoy nosotros y mañana pueden ser uno de ustedes. Hoy nosotros y mañana pueden ser uno de ustedes. Un nieto, tus propios hijos.